buscador sabes cuáles son los patrones de escala más utilizados en el flamenco no estoy hablando de qué tipos de escalas porque solamente eso daría para hacer dos o tres vídeos más estoy hablando de qué combinaciones que digitaciones son las que más se utilizan por ejemplo la escala menor menor armónica o escala mayor que podemos encontrar en tangos bulerías alegrías tarantas granaina esta información es fundamental porque podemos conocer mil tipos de escalas pero necesitamos saber lo que se aplica en el mundo real de la guitarra flamenca buscadores soy pituquete y en este vídeo te voy a enseñar los patrones más utilizados por los guitarristas flamencos que te gustan quédate hasta el final porque verás referencias de paco de lucía de cañizares de antonio rey de javier conde o de aquilino jiménez y todas son espectaculares aquí en el link de la descripción te he dejado un pdf con todos los patrones que te estoy mostrando en este vídeo estás listo vamos allá el patrón número uno lo he querido utilizar porque es un patrón que paco de lucía ha utilizado y reutilizado en muchísimos palos en los ejemplos que vas a escuchar ahora lo vas a escuchar en distintos estilos pero realmente tiene una estructura particular que aquí te la voy a tocar por ejemplo en la escala del recuerdo a patiño pero que este tipo de escala en la aplica por taranta la aplica por soleá la aplica en el picado de entre dos aguas y en un montón de estilos más esto sonaría así y 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 Luego tenemos el patrón donde vamos por el mástil, pero esta vez sin ligados. Este tipo de patrones solo para valientes y maestros de esta técnica como Juan Manuel Cañizares. El siguiente patrón es muy bueno para estudiar porque es hacer las escalas con cejilla. Aquí te voy a mostrar una escala interválica, pero realmente podría aplicarse casi a cualquier escala. Esto fortalece muchísimo la mano izquierda y cuando lo podemos aplicar en algún toque, realmente funciona casi como un entrenamiento técnico que te dará muy buenos resultados. El siguiente patrón es un patrón vertical, pero con ligados. Que seguramente ha popularizado Paco de Lucía en alguno de sus solos célebres como es el Spain de Chicorea. El siguiente patrón genera un efecto increíble por la velocidad que se puede generar. Por ejemplo, en Monasterio de Sal de Paco de Lucía, él hace la combinación de picado con tres dedos. Y en este caso no está apoyando, simplemente lo hace como un trémolo, haciendo una consecución de anular medio índice, anular medio índice, anular medio índice, hasta rematar con un picado apoyando dedos. Ya por ejemplo, hoy en día maestros como Antonio Rey utilizan el picado de tres dedos, pero directamente apoyando. Esto siempre le va a venir bien a tu técnica, porque aunque piques normalmente con índice y medio, siempre es bueno tener técnica de más, por si en algún momento la música o las necesidades de composición requieren que tú seas un poco más versátil. Y por último, el último patrón simplemente son patrones mixtos, donde puedes ver cómo se combinan distintas técnicas. Y por supuesto, Paco de Lucía, tal vez el maestro más grande de la historia de la guitarra flamenca y maestro indiscutible de la técnica del picado, ha sabido combinar con musicalidad, virtuosismo y maestría. Buscador, espero que este vídeo te haya gustado. Si te está gustando esta información, compártela con algún amigo guitarrista que le sea útil. Suscríbete al canal y me encantaría verte en la Academia de Buscadores Flamencos, donde cada día estoy trabajando con cientos de alumnos de todo el mundo y estamos creciendo con la guitarra, demostrando que la guitarra flamenca no tiene fronteras. Aquí en el link de la descripción tienes los patrones que te he mencionado. Ojalá los disfrutes, los apliques y sigas creciendo cada día con la guitarra. Un abrazo.